Hoy haremos con José David la asada de panela del restaurante Magdala. Primer paso es reducir la panela en un litro de agua. Picamos la panela en trozos para así facilitar la reducción. Ahora nos vamos para el fogón. Mientras la panela reduce, hacemos los cortes de limones para incorporarlos a la soda y para decorar. Lo que son para exprimir, lo cortamos por la mitad. Y lo que son para decoración, le sacamos la luna o la rodaja. Cuando la panela se encuentra en este espesor, como ya he visto la miel un poco más suelta, quiere decir que ya está lista para bajar. Apenas la panela alcanza el punto, exprimimos los limones y los envasamos. Embasamos el limón en estos tipos de recipientes. Importante que tengan salidas como estas. Esto evitará que el limón se oxide más rápido. Si no tienen estos recipientes, pueden utilizar un potecito de salsa o tetero. De esos que usan para las comidas rápidas. Después que la panela esté fría, también la envasamos en un pote que tenga tapa. Puede ser en un recipiente de vidrio, puede ser en una olla, siempre y cuando la puedan tapar. Cerramos para evitar que a esta le entre sucio o le entre agua, porque al pasar esto, podemos dañar la mezcla. Ahora vamos a servir la soda. Para esto la vamos a decorar con limón, pimienta y sal. Después de pasarle el limón, pasamos a la pimienta y la sal para el borde de la copa. Esta nos va a dejar una costra como la ven. Ahora agregamos el hielo primero. Aplicamos una onza de limón. Para esto utilizamos un recipiente que nos sirva para medir. En este caso, se usa este recipiente, pero si usted no lo tiene a la mano, busque las formas de medirlo, porque hay diferentes herramientas que nos sirven para medir en onzas. Es correcto. Con el mismo recipiente, aplicamos dos onzas de la panela. Del 1 al 10, vaya calificando la mezcla, que no puede quedar mala. En este caso, una soda de panela, que es una combinación de limón, pimienta, sal y panela. Eso no puede quedar malo. Imposible. Ahora agregamos otra onza de limón. Por lo último, rellenamos con soda para luego mezclar. Ahora mezclamos para que se compore la panela, el limón y la soda. Es importante limpiarle los excesos a la copa, para así tener una mejor presentación. Para finalizar, utilizamos los limones que cortamos en lunitas, para la decoración. Las rodajas le hacemos un pequeño corte, que nos va a ayudar para la decoración. Las 4 libras de panela que usamos alcanzan para 40 sodas paneladas aproximadamente. Por lo tanto, si queremos aprovechar 100% de esta, la inversión aproximada será de 70.000 pesos, por lo que hay que invertir en más sodas, tal como lo indicamos en la lista de ingredientes al final del video. Costando cada unidad con esta inversión, 1.750 pesos. El precio de venta que sugerimos es de 8.000, teniendo en cuenta que los precios en el mercado de este tipo de preparaciones oscilan entre 8.000 y 15.000 pesos. La verdad, le animo a que emprenda con esta o cualquier otra idea. Recuerde que Dios está con usted, pero solo si trabaja, su fe tendrá resultados. Dios les bendiga. Dios les bendiga.